El jefe de investigación del semanario Universidad, Ernesto Rivera, asumirá el puesto de director del semanario mientras se realiza la selección de un nuevo encargado del medio. El nombramiento se da en el marco de la salida de su actual director, Mauricio Herrera, luego de ser designado como el ministro de comunicación del gobierno de Luis Guillermo Solís. Para todos fue una enorme sorpresa, para mí, para el resto de los compañeros, y creo que para el propio Mauricio fue una enorme sorpresa. Por lo que he conversado no lo esperaba y, bueno, finalmente decidió aceptar la invitación del presidente a integrarse al gabinete y nosotros, bueno, estamos tratando de reorganizarnos, hay que hacer algunos cambios en la estructura, mínimos. La renuncia de Mauricio Herrera se hará efectiva hasta el primero de mayo de este año, luego de que ejerció como director del semanario Universidad desde el primero de enero del 2013. El trabajo en el semanario Universidad para mí ha representado una enorme satisfacción profesional, pero sobre todo la concreción de un sueño, en el sentido de impulsar un proyecto periodístico serio, hacer de manera consistente periodismo de forma rigurosa, apegado a los hechos, y transmitir esa idea a un grupo de trabajo que la tomó, la hizo propia y la va a seguir impulsando. El editor de la parte web del semanario, Javier Córdoba, nos habló de las transiciones que logró Mauricio Herrera durante su administración del semanario, además de las expectativas que le esperan a Rivera como nuevo director. En realidad yo creo que Mauricio nos deja un camino muy bien trazado de lo que debemos seguir haciendo en el semanario, ha sido una fórmula exitosa lo que hemos implementado hasta el momento, y creo que con esto no vamos a tener mayor cambio, aunque al ser nuestro editor de investigación, sí creo que vamos a tener un énfasis mayor en este tema de los trabajos y proyectos de investigación. Y básicamente vamos a seguir con el mismo periodismo crítico, analítico, en profundidad, que veníamos realizando. Ernesto Rivera nació en la provincia de Limón y actualmente es licenciado en comunicación de masas. Ha colaborado con medios internacionales tales como La Emisora, La Tribu, en Argentina, y en Costa Rica ha adquirido experiencia trabajando con medios como El Financiero, La República, La Nación y Radio U. Además de esto, ganó los destacados premios Ortega y Gasset en el año 2005, otorgados en España, a quienes publican trabajos periodísticos en español. Gracias. Gracias. Gracias.